En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados ministerios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, que he pecado mucho de pensamiento, obra y audición, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros. 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Dios. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, 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 ten Gracias por ver el video 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 Oremos Dios Amén 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 Amén